muy buenas DTN día tarde o noche depende a la hora que estés viendo este vídeo mi gente hoy les traigo a ustedes un unboxing o sea son tres unboxings porque porque son tres cajitas que voy a destapar de algo que compré y quiero que lo vean porque me impresionó mucho cómo vienen estos personajes que compré con unos personajes así pequeñitos y tienen bastante detalle y se ven nítidamente nítido bacanísimo el primero que vamos a destapar es este que está aquí ese es Link Link el de a twin between world miren que bacanería se pone de todas formas para uno ponerlo de lujo ahí y ponerlo que se vea nítido así con la pala como uno quiera una vaina bien nítida bacanísima entonces señores aquí vemos la cajita supuestamente viene desde Japón que original de que original originé entonces es una figura de acción y está muy bacana tiene bastante detalle bastante nítido y vamos a destapar los señores vamos a darle para allá y la destapamos ahí con destapación destapativa vamos a ver se saca así comenzando con que aquí tenemos la caja vacía y el muñequito que viene una caja doble trae una fundita como para guardarlo parece si uno se lo va a llevar o algo así una fundita miren y miren aquí las diferentes tipos de manos manitas que trae un diferente tipo de manita unos cositos ahí para que se mueva y la vainita de para lo que es esto yo después se lo voy a enseñar bien a detalle con una toma que le voy a hacer ahí con un lente que compré nuevo de una cámara señores un 85 milímetros bacanísimo que se ve todo así como de pelito de verano de verano que no se va a ver miren el lepada bacanísima uipa ya que chulería tiene bastante detalle lepada uipa bien evita entonces aquí vemos el escudo giliano el escudo giliano nítidamente nítido con su detallito en bebel con relieve en con relieve en el en la trifuerza y en la cosita pero no tiene el símbolo no lo tiene con relieve no pero está nítido se ve bien bonito aquí tenemos la otra carita de lin otra carita de lin que tiene esa está quilla encojona y pico está guapo ahí aún no puede ser la cambia aquí vamos a destapar al lin mirenlo ahí bacanamente bacano o fresco señores es impresionante con los detalles que está ahí se mueve de todos lados el trajecito como de goma usted le abre los pies y si abre el trajecito también uipa impresionante detalle señor que tiene mirenle la carita la carita está bien hecha bien hecha se parece bien al de al de los muñequitos no rarito como hay veces lo hacen señores pero se mueve de todos lados se pone de diferentes formas diferentes poses se le mueven hasta los deditos de los pies se le mueven señores para arriba para ponerlo como que va a caminar se le quitan los puñitos se le quita hasta la cosita que él cogió para el conjuro para poderse pegar de la pared y trae también cuando él se convierte que se mete en la pared el seguido mirenlo ahí es el seguido miren que heavy señores muy bien muy bien ahí está caminando ese es link ese es link mirenlo ahí bacanísimo mítidamente mítido con todos los detalles detallados de con toda detallabilidad miren que heavy señor miren que heavy está bien bonito bien bonito el muchacho vamos a ponerlo por aquí por este lado y ahora señores el próximo unboxing que les traigo es nada más y nada menos a que no saben de quién a qué no saben adivinen adivinen del in otro del in pero este es el de sky water is warm que me gustó bastante cuando lo vi porque también tiene mucho detalle mucho detalle este personaje que ustedes ven aquí también fue mandado a buscar de japón y es origineta origineta de toda origineta habilidad lo sacamos de la caja señores miren los detalles en la caja está como él se pone de todas formas y se saca igualito que el otro de aquí porque parece que son ustedes saben es la misma compañía que lo hacen pero este está en un tiro señores vamos a despejarlo de aquí pero está también tiene bastante detalle acuérdense que te parece fe y señores no fue y de falso sino fue y la tipa de de del juego veis a robos vean aquí señores donde está link link bacano 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 link link es de sky water school oigan tiene los detalles como debe de tenerlo está muy bien hecho bastante bacanísimo bacanísimo y para cambiarle la cara porque tiene otra cara que tiene la boca abierta y está aquí ya y tiene otro cabello también pero en el materiales de una como de goma es una goma como dura como buena bastante detalle que tiene se mueve de todos lados hasta el gorrito se pone para arriba para abajo todo bacana muy bien muy bien aquí vemos el escudo igualito que el otro este igualito que el otro pero viene con los detallitos atrás también señores bien bacano ahí está miren lo miren lo miren lo que nítido el escudito nítidamente donde lleva el brazo y todo ahí para que no se le caiga y pueda cubrirse bien ahí está entonces este citaje porque te trae traerle para la maestra pero también trae la funda donde va la espada maestra les abrimos mirenla aquí la fundita ahí ahora el pala el pala ahí está señores con su detalle detallado aparte de eso, la cosita de arriba se le quita también trae esto, que es como cuando él tira el espalazo y tira el espalazo, mirenlo el espalazo con el tablazo, la silueta la silueta ahí está señores y acá está, trae otra carita que ya le dije mirenla ahí la carita la carita y otro cabellito que es como para que se vea diferente como que está maquillado, usted sabe un cojonado de verdad ahí con la otra carita muy bien, muy bien yo les voy a enseñar ahí en detalle para que ustedes lo vean bacanamente bacano, otra fundita para que la fundita, para uno echarlo parece cuando lo almo ahí y estas son las manos, diferentes manos este trajo 8 manos señores, mirenlo ahí un par de manos 8 no, 10 porque son un par de manos son 5 pares de manos ya ustedes saben, diferente a uno poderlo poner como a uno le dé su gana ahí está el otro detalle señores de ese unboxing del otro link que es el de Sky Wars World porque me gustan esos muñequitos así como para ponerlo de lujo porque se ven heavy, se ven bacanos señores se ven bien se ven bien, bien, bien porque es que uno lo puede poner como un muquilla si uno lo quiere poner así de cabeza, de lado olvídese que es como quiera que hay ahora este que le tengo aquí señores es uno de mis personajes favoritos pero en realidad no tan 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 favorito porque el más favorito mío es el link pero este también es uno de mis personajes favoritos que lo compré porque tiene también bastante detalle de cada armita que trae y cada cosita no se imaginan quién es Kiarararán Megaman X mírenlo ahí señores Megaman X ese que ustedes ven ahí miren que nitido miren que bacano ese personaje también es para ponerlo de lujo mirenlo ahí nitido, nitido vamos a hacer el unboxing de una vez de este personaje ah pero miren, miren, miren para acá miren, miren porque no había visto ni eso yo miren Kiarararán ay mi madre que bacanería wow pero este es grande señores este es grande cuánto detalle trae el Megabost de la Icon con uno cuánto tiro bacanísimo el de los pies ay, 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 ay este sí tan ítido señores vamos a ver vamos a ver qué es lo que es con qué es lo que es con qué es lo que es con qué es lo que es lo que es con qué es lo que es oye vamos a ver trae una funda aquí atrás una funda como para esto es como para pararlo señores yo no dibujo uno dibujo una cosa que usa pila ah pues prende señores prende prende Fue rico, mirenlo aquí, para agarrarlo, los palitos de agarrarlo, para que se mantenga parado, ahí, chocata, nítido, aquí trae las intrusiones de cómo ponerle la carita, cómo quitarle el caco y toda la vaina, aquí trae una cosita pequeñita que no sé qué es, y aquí más intrusiones para ver cómo va, y dos pilas, miren señores, dos pilas trajo ahí, lleva dos pilas, ¿y qué será lo que prende este hoy? Y H con razón, con todo nochelito cómodo, señor, y aquí vemos el megabostre, oh, no, cuida si esto se rompió, esto como que se rompió, no me azute, no me azute, cuidado si esto se rompió, ah no, no estás roto, son dos cositas, no vienen iguales ahí, dos cositas chiquititas y que vienen iguales, vamos a ver, aquí vemos una carita, una carita, dos manitas, dos manitas, la izquierda y la derecha, aquí vemos los tiros, desgracias, otra cohetión también, que son como tiros, y este es el megabostazo, que el tiro, si, bum, cargado, ahí está, y aquí vemos el personajito, personaje, personaje, miren, miren qué grande, señor, miren qué grande, qué ápido, qué ápido, qué ápido, miren lo delante del niño, más grande que el niño grande, mirenlo ahí, más grande que el niño grande, agármelo ahí, ¿y dónde será que va en la pila? Vamos a ver, miren cómo se rola, señor, de todos lados, y aquí, ¿qué es lo que hace? Tremendo, 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 oigan, señores, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, mira, mira cómo se dobla, guau, qué apelidad, mira, 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 ay, mi madre, ay, mi madre, miren, señor, miren, este es mi amante, está pasado de piquete, le digo que está pasado, pasado de piquete, ay, mamacita, y pesa, pesa, señores, tiene un peso heavy, entonces, vamos a ver dónde te lleva la pila, esto dice como que, vamos a ver manual, vamos a ver manual para no romperlo antes de tiempo, señores, ah, no, eso es para que prenda un bombellito en el megaboster, ya, tarán, mirenlo ahí, ya, se tomó, tarán, prendió el bombellito, mirenlo ahí, señor, el bombellito está prendido, que está cargando el megaboster, y tira la valla, y ahí se apaga, y yo se lo voy a enseñar en detalle para que ustedes lo vean, mítidamente, mítido, y ahí están los tres chamáticos, mítidamente, mítido, es decir, que ya lo saben, señor, yo se lo voy a mostrar en detalle para que ustedes lo vean bien ahí, bacanamente bien, para que vean cómo tiene la cara, cada uno, y cómo tienen las cositas y todo eso, y todas sus armas. ¡Gracias! 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 Y nada, señores, yo luego les traeré otro unboxing para que esto no se haga muy largo, y ya lo saben, si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo, que es lo más importante, y denle para allá, señores, compartan este video para que la cuestión se riegue, nos chequeamos, como siempre digo, ayúdame ahí, ayúdame ahí, no sea así, hombre, no sea así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!